¿Cómo saber si hay maltrato psicológico? Si alguien en la empresa o en tu casa o en algún grupo de personas con la que estés trabajando, con la que te estés relacionando, ¿cómo saber si hay ese tipo de maltratos? Lo primero que tenemos que ver es que cuando esa persona es una persona que pone sus necesidades antes que las tuyas, pero los pone continuamente, ¿no? Y en esto pensemos y seamos personas que juzgan lo que realmente está pasando y no exageremos. Pero si vos notas que la persona, por ejemplo, los tiempos, los tiempos de la persona están siempre a su favor, siempre todo va a suceder a su favor. Eso te da una indicación de que siempre los tiempos tienen que ir. Y fíjate, pregunta, hace, pedí, ¿no? Porque muchas veces la otra parte está haciendo algo, pero es justamente porque nosotros no tomamos la acción. Nosotros no nos animamos a pedir, a solicitar, a hacer algo. Entonces, primero una cosa. El tema de la dedicación. Si la persona te dedica tiempo, si vos le dedicas tiempo y hay algo como un ida y vuelta. Muchas veces nos da eso. Y no hay negociación, en un conflicto, en una discusión. Nosotros vemos que por ahí la persona dedica tiempo a explicar lo que quiere, lo que quiere, cómo lo quiere. Y no nos da ese mismo tiempo a nosotros, donde nosotros podemos explicar, podemos mostrar lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Y ahí es donde empezamos a ver que hay un maltrato psicológico que nos hacen acelerar, que no nos dejan ver, que no nos dejan. Y yo creo que has experimentado algo así, ¿no? Donde vos haces una pregunta y te contestan algo que tiene que ser reciprocidad. Pero cuando vos pedís reciprocidad, nunca la hay. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y fundamentalmente, yo me doy cuenta cuando el otro, de lo único que habla, es de la necesidad de él. Y te voy a dar cinco ideas. Cinco ideas que te van a ayudar a ver ese maltrato. Pero esta es la necesidad, es clave. Y espero haberte lo explicado. Poneme comentarios, poneme qué te gustaría aprender, qué otras cosas acá. Fíjate en el tipo 2. Que siempre no eres válido. Te van a hacer sentir, te van a trabajar con vos para que, no, lo tuyo no es válido, esto no es válido. Nada es válido para ellos cuando requiere lo tuyo, cuando requiere tu interacción. Entonces, cuestionate, ¿realmente es así? ¿Por qué nada es válido cuando yo lo estoy dando, cuando yo estoy trabajando? ¿Cuál es el motivo real de esto? Y esto nos confunde y te va a confundir. Y estar confundido acá es bueno. Por lo menos estás en ese paso de entender el problema, entender por qué las cosas no se están dando como se deberían dar, sin ese abuso psicológico sobre vos. Entonces, pensá en eso y fundamentalmente que estás viendo este canal y suscríbete a este canal porque vos no sos víctima. Nunca te olvides de eso. Cuando ellos logran hacernos ver, cuando ellos logran hacernos creer que somos víctima, es cuando empezamos a perder. Entonces, por favor, no sos víctima. Sentite que si esta persona no te valora, no sos válido, no hace nada, todo lo que vos decís, lo limpia, lo dice, lo saca, tranquilo o tranquila. En este canal te vas a dar cuenta, acá en el YouTube te vas a dar cuenta como muchas otras cosas son mucho más valiosas. Y vas a encontrar gente que realmente te va a valorar, que realmente te va a respetar, que va a estimar las cosas que haces. Entonces, no te creas que ese maltrato significa que vos sos una víctima. No sos una víctima y empecé a trabajar en eso. Mentalmente, cuando caemos en la parte víctima, es lo peor que nos puede pasar. Pero la única forma de levantarnos somos nosotros. Tercer punto de estos cinco puntos que te voy a dar. Es, ellos rompen la estabilidad. Hay un mal abuso, hay un abuso psicológico cuando te rompen la estabilidad con tus amigos, cuando te rompen la estabilidad con tu familia, con un vecino. Cuando rompen la estabilidad, cuando ellos no quieren que tengas esa estabilidad, ese funcionamiento con gente alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es justamente ser ellos los más importantes, los únicos. Y cualquier otro comentario, tenés que tener cuidado. Había una relación que yo tuve con una persona que siempre me hacía ver como que yo era víctima. Y vos escuchás eso y te vas a decir, oh, qué buena persona. No porque vos decís, esa persona me hace ver a mí que esta persona me trata mal, que esta persona no me dice tal cosa, que yo soy la víctima y que ella me ayuda. Entonces, cuidado ahí, cuidado, porque si esta persona está continuamente buscando eso, buscando que yo me sienta víctima alrededor y corte la relación con esta gente, es porque es la forma de que ellos te van aislando, te van sacando de grupos. Entonces, no te dejes eso. Es preferible que entres en un conflicto, es preferible que entres en una discusión con alguna de esas personas, pero tu estabilidad siga sana, tu estabilidad siga y sigas teniendo interacción. Pero el conflicto es una industria que crece y va a seguir creciendo. Entonces, todos entramos en conflicto. Lo bueno es no centrar en conflicto, lo bueno es saber cómo uno solucionar el conflicto, trabajar, hacer entender a la otra persona por qué vos querés lo que querés y por qué la otra persona tendría que obtener o querer eso y de ahí se avanza. Pero cuando la gente te rompe la estabilidad, cuando la gente quiere moverte, fíjate hasta la gente muy querida y hay gente que lo hace de narcisista, porque ellos quieren controlarte en eso. Entonces, no te dejes controlar, no dejes que otra persona te desestabilice tu lugar. El cuatro es, cuando estamos en una negociación o estamos con una persona y tiene un sentimiento de superioridad, nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que él hace o ella hace es superior. Entonces, nosotros nos empezamos a cuestionar y nos empezamos a molestar. Y está bien que te moleste. Y hablalo, porque a lo mejor no se da cuenta, pero a lo mejor lo hace como un maltrato psicológico. De que todo lo que vos haces o decís es menor que el otro y muchas veces eso es totalmente mentira. Y ahí está el punto. Cuando nos hacen sentir mal únicamente para controlarnos, para apoderarse de ese precioso tiempo, para apoderarse de ese precioso momento de felicidad que nosotros tenemos, porque hemos hecho algo y cuando te lo sacan, ¿cómo te sentís? Cuando te sacan eso que realmente vos te lo mereces, vos lo lograste y te tienen y te muestran algo mejor y te tienen que siempre mostrar algo mejor, es porque están haciendo un maltrato psicológico contigo. La forma es, no nos olvidemos, no somos víctimas, trabajemos de forma, ah bueno, así lo ves vos, parlo, 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 ok, ok. No, no enganches, no te enganches a la discusión, no te enganches a mostrar vos por qué vos sos mejor. No te enganches porque, te digo, te va a costar, te va a costar, te va a costar tu cabeza, te va a costar tu sanidad, te va a costar, nunca terminan ellos en eso. Entonces, no pensemos de esa forma, no mantengamos. Le podés decir, bueno, vos pensás así, yo pienso distinto. Puedes plantearlo, o sea, ok, bárbaro, bárbaro, porque al narcisista y a esta gente que hacen maltratos psicológicos, por ahí la claridad es buena y fundamentalmente tu decisión. Si vos tomás una decisión y después vienen y te convencen, acordate, no tomaste una decisión y te dejaste manipular. Entonces, no hay peor cosa que la persona que se queja de que lo están manipulando, pero se deja manipular. Eso es peor. Entonces, no te dejes manipular, no seas víctima, no juegues ese juego. Trata de defender tu terreno, tratar de que la persona se dé cuenta de que hasta acá está bien, pero de ahí más no vas a tener. Si ellos quieren ser superiores, que vayan a competir con otro, no te interesa. Y el quinto punto, yo creo que este es clave, fundamental y nos damos cuenta que está sucediendo, pero cuidado, ¿no? Esto no es muy obvio, porque todos creemos que todas estas cosas son obvias. No, se trabaja, hay gente que te da un maltrato psicológico, ni siquiera sabiendo ellos que lo hacen, pero el único motivo que lo hacen es porque alguien, donde ellos aprendieron, la madre, el padre, el tío, alguien les enseñó a ellos, ¿no? Entonces, cuidado, porque no quiere decir que sean malos, pero que te estén haciendo mal. A vos, sí, y eso es lo que no quiero. Suscríbete al canal y poneme cualquier comentario que creas. Si te ha pasado, has estado en esto. El quinto punto es la falta de control. Ellos tienen esa necesidad de control y cuando nosotros no les damos ese poder de que ellos controlen, de que nos controlen, de que nos controlen nuestros tiempos, nos controlen nuestra dedicación, de que nos tratan de hacer confundir, todo este tipo de cosas nos empiezan a poner mal. Y no quiero que te sientas mal, quiero que nos controlen de que ellos tienen que ser superiores, de que ellos tienen que hacer esto, de que ellos tienen que elegir a nuestra familia, que ellos tienen que elegir con quien hablamos. Entonces, esa necesidad de control no es sana y tenemos que empezar a trabajar. Porque si tenemos personas que tienen esa necesidad de controlarte a vos, que estás tratando de hacer algo bueno, que estás tratando de ayudar, estás tratando de satisfacer las necesidades de ellos y así te pagan, cuidado, ¿por qué lo haces? Entonces, pensalo, lo pensemos, lo trabajemos, escribe acá, acá hay gente muy buena en este canal, todos los días nos escriben y escribir, comentar lo que te está sucediendo, escuchar lo que otra gente dice y piensa, te va a ayudar a vos a darte cuenta, porque tenemos que romper esa dependencia. Nosotros tenemos que romper la dependencia, no ellos, ellos no lo van a hacer, ellos van a seguir ese maltrato, esa manipulación, eso que tanto nos molesta, es porque nosotros, sin darnos cuenta, lo estamos aceptando. Entonces, la necesidad de control, cuando uno ve eso, y no vas a decir, oh, no, no te pongas en conflicto, no, este video no es para que vayas a llevar más conflicto, este video es para que te despierte qué cosas pueden estar bien y qué cosas están mal, entonces tenemos que trabajar de forma tal de movilizarnos hacia allá, movilizarnos hacia un mejor lugar. Te invito a que veas otro video sobre este tema de los narcisistas, creo que te va a ayudar mucho y es importante que trabajes, que pienses en estos cinco puntos, te lo repito bien rápido, antes de ver el video, no te olvides nunca, tu necesidad es importante, tu valorate a vos mismo, no dejes que te rompen la estabilidad, el sentimiento de superioridad no es para vos y que no te controle. Vamos ya mismo a ver otro video que te va a ayudar a seguir creciendo.